Un saludo a todos nuestros suscriptores del farandi.com Mi nombre es Carlos Arana Me encuentro acompañado de unos amigos de la casa El dúo Los Muchachos Aunque esta vez están renovados Tienen un nuevo integrante Bienvenido muchachos Los muchachos están estrenando Bueno, están promocionando su nuevo tema musical Me Enamoré de Ti Escrito por César Román Un gran duro de la música De la actuación en Venezuela ¿Cómo fue el proceso de grabación de este tema? Mira, muy agradecidos con ustedes Por brindarnos la oportunidad siempre De poder promocionar nuestro tema Este es nuestro segundo tema promocional Me Enamoré de Ti Como tú bien lo dijiste Con el muchacho Benja Integrando a los muchachos Y mira, lo de César Román Es algo mágico dentro del grupo E incluso Carmen Alice también Son dos personas a las que le agradecemos demasiado Porque siempre han estado con nosotros desde el inicio Y bueno, esa magia que ellos tienen por naturalidad Nos las transmiten a nosotros Y hace que todo fluya muchísimo mejor Benja Benjamín ¿Cómo se pronuncia? Benja La gente me dice Benja normalmente en la calle ¿Cómo fue este proceso de incluirte en el dúo de los muchachos? Hablaste con Christopher Bueno, fue buenísimo porque yo pertenecía a una agrupación antes Cuando me enamoré de ti Nace y creamos este proyecto Fue una unión de ideas entre los muchachos Y la agrupación donde yo estaba Disculpa Y una cosa llevó a la otra Las decisiones que tomó Dani En su carrera A nivel profesional Nos llevaron a Christopher A mí conversar otras cosas Y él me hizo el planteamiento Que oye, mira Ahorita los muchachos Están pasando por esto Tú estás también en una situación Bastante incómoda por allá Entonces, ¿por qué no Nos juntamos Aburrimos fuerzas Y hacemos que esto crezca ahora en adelante? Y obviamente dije que sí Aquí estamos Bueno, y se han llevado bien desde ese entonces Que decidieron unirse en un dúo La verdad, gracias por preguntar En verdad, buenísimo Muchachos El video musical Estábamos hablando de otras cámaras Que el video fue dirigido también por Dani Ex-integrante del dúo ¿Eso fue llegar a un acuerdo? ¿O lo hizo, tomó esa decisión Como una manera de despedirse de este proyecto musical? No, mira Si nosotros tenemos la oportunidad De hacer otro video Con Dani O de una persona Que sea Del grupo de los muchachos Siempre vamos a Darles esa oportunidad Porque es lo que queremos Más allá de los muchachos ser Nosotros ser la cara de los muchachos Tenemos una idea De que sea algo grande Una empresa Una compañía Que maneje diferentes Diferentes cosas En la cual está Una productora Algo Y en un futuro Futuros artistas ¿Me entiendes? Que pertenezcan a los muchachos Esto con Dani Salió por darle la oportunidad De trabajar Porque eso fue lo que estudió Dani En realidad Y para seguir manteniendo todo en familia Decidimos hacer el proyecto juntos Todo quedó en casita Sí, total Muchachos Vienen de una gira nacional Ya visitó a gran parte del país ¿Cómo fue su experiencia Con todo ese club de fans? ¿Cómo fue la receptividad del público En cada estado? Oye, fue increíble en verdad Porque esa gira Estuvimos los tres juntos Más o menos como haciendo la despedida Y la manera en que yo entro al grupo Como para que todo el mundo entienda Cómo estábamos haciendo las cosas Y en verdad que la fanática Reacciona demasiado bien En el interior El apoyo hacia los muchachos Es una cosa increíble Estábamos rodando con Me enamoré de ti En este tema Y ya veníamos Escuchando Perdóname Que fue el primer promocional Venía durísimo también Y se mantenía Bastante En la mente De la gente Durante todas las giras En cada ciudad La que visitábamos Perdóname Era un tema que decían Ah, estos son los muchachos Los de Perdóname Y o sea, logramos Una buena recordación Y fue excelente En verdad Muchachos Ahora la gira internacional Van a visitar Guatemala Panamá Y El Salvador Es así ¿Cómo se preparan para eso? Nos preparamos Nos estamos preparando para eso Porque sabemos el compromiso Que estamos asumiendo Para representar a Venezuela Sabemos que estamos Llevando la bandera A otros A otras partes Y tenemos que hacer Un buen trabajo Para dejar el nombre en alto Como se debe hacer Tu segundo tema musical Me enamoré de ti Ya tienen algunos Ya En camino Ya tienen unos Ya Lo están cocinando Ya lo están trabajando Para soltarlos Van a trabajar con Frank Santofimio Como trabajaron en esta canción Todo está listo Ah, fin Sí, sí No, mira Estamos súper ansiosos Estamos ansiosos De Por Por irnos A Al exterior A Guatemala Salvador Y Panamá A ver cómo nos reciben Hace nada Grabamos 22 saludos Para esos tres países Y como 20 videos también Entonces eso quiere decir Que la receptividad es buena ¿Por qué te digo que estamos ansiosos? Porque tenemos muchas cosas Que queremos mostrarle Al público Donde ya tenemos El material Donde Nos estuvimos juntando Obviamente con Frank Santofimio Porque Es algo que nos ha resultado Y aparte Le agregamos A una persona Que se llama Looney Looney Tunes Que es Bueno Uno de los mejores Productores Del género Sí Una persona Ahí Un Looney Sí Entonces Bueno Ya tenemos eso ¿Me entiendes? Tenemos par de canciones En realidad Y bueno La decisión difícil La tenemos nosotros O el crew De los muchachos Como tal Para ver Con cuál de los dos temas Venimos ahora ¿Estos temas musicales Ustedes tienen Participación en ellos? ¿Autoría de ustedes? Sí, mira Hay uno Que sí Que es el de Looney Parte de la letra De nosotros Y bueno El otro sí Es de César Román Y Frank Con Relly Sí Con Relly Relly Auténtico Exactamente Entonces nada Muy ansioso Por ahí Los muchachos Ya a finales de mes Vamos a grabar Un piloto De una serie Entonces bueno Tenemos muchísimas Muchísimas cosas Por hacer Tenemos trabajo Y estamos súper felices Que la gente Esté súper full Muchachos Para ir finalizando Sus redes sociales Y despidan Cantando el tema Menaborete Claro que sí Mira por aquí Les habla el muchacho Venja Y les recuerda Que siempre deben Buscar todo A través de Arroba Muchachos Música Ahí encuentran Linkeado Cualquier cosa Ahí se pueden meter Buscar el video Pueden hacer Lo que quieran Arroba Muchachos Música Sí www.muchachosmusica.com Ya los muchachos Tienen nueve temas En su página Que se pueden descargar Totalmente gratis Y bueno En YouTube Los muchachos oficial Ahí están todos los videos Que nosotros tenemos De esos temas Que le estamos ofreciendo Y por aquí Arroba El muchachocristo Con K Y arroba Muchachos música Bueno Farandi Agradecido por esta entrevista Agradecido contigo hermano Y le regalamos un poquito De Me Enamoré de Ti Me Enamoré de Ti No me arrepiento De todo el tiempo Que viví contigo Y aunque ahora Tú quieres negarlo Sé que por las noches Tú sueñas conmigo Me Enamoré de Ti No me arrepiento El corazón Nunca se ha equivocado Y aunque ahora Trates de ocultarlo Yo sé que tú y yo Estamos enamorados Bueno esto fue todo por hoy Para ver esta y otras entrevistas Pueden visitar www.farandi.com O buscarnos Por nuestro canal de YouTube Como El Farandi Hasta luego Me Enamoré de Ti Me ilusione Trate de evitarlo Y me equivoqué No llegues ahora Que te sientes sola Me Enamoré de Ti